un saludo ¡Vamos! 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 Un saludo para llamar a Sonora Es parte del venado de Sonora con el grupo Morredoce ¡Vamos! Yo paso de todo ¡Vamos! ¡Mira! ¡Este cabrón! ¡Cuántos años tenemos que ¡Vamos! ¡Dile a la cámara! ¡Vamos! 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 ¡Hola Miguel Alemán! ¡Vamos! 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 ¡Ya te arruinada��! ¡Ya quayas! ¡Si n omencemos! Pantar